Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo del canal. Bueno, os va a sorprender, seguramente os habrá sorprendido ya el título, la miniatura que os he dejado, que como siempre me encanta haceros spoiler para que entréis a ver el vídeo, así, si no os interesa, pues no entráis. Rocío Flores ha concedido una especie de entrevista a Europa Press y ha dicho muchas, muchas cosas. Ha hablado de su madre, de su padre, de su tía, de Ana María, de Ortega, de su familia materna, bueno, de todo un poco. La verdad es que no ha dicho que no a nada y yo os voy a explicar toda esa entrevista. Lo primero que le han preguntado, porque claro, ha habido diferentes polémicas, una de ellas es que ayer, como bien sabéis, estaba toda la familia de su madre en el balcón de Chipiona porque era la procesión de la Virgen de Regla y ella no ha estado. Se decía, por la mañana de hecho, en el programa Ana Rosa, estuvieron diciendo que iba a estar ella, iba a estar su hermano David e incluso Olga estaba invitada. Algo que yo dudaba bastante, tanto que estuviera invitada y más que fuera a ir. Efectivamente, no fue. Pero tampoco fue ni Rocío ni David Flores. Y claro, ya sabéis, cualquier cosa de este estilo, pues siempre sale la típica gente que dice que no ha sido invitada por lo que está contando su madre en el documental. Y ella la verdad es que lo ha dejado bastante claro. Aparte de que ha dicho, cuando le han preguntado por Gloria Moedano, que ella se lleva estupendamente, que no tiene ningún problema con ella, o sea, una pullita ahí a todo lo que su madre ha dicho sobre su tía Gloria, ha dicho que a ella la han invitado, pero que por cuestiones de tiempo, porque ella tenía unas cuestiones laborales que no podía dejar, pues no ha podido estar. No hay más, pero que ha estado constantemente en contacto con una de sus primas, que le ha estado enviando fotografías, es más, ella las ha publicado en su cuenta oficial de Instagram, haciéndole una especie de homenaje, su particular homenaje a su abuela, y que dice que es totalmente mentira las noticias que salen de que a ella no se la ha invitado. Y menos por lo que cuenta su madre, porque claro, ¿qué culpa tiene ella de lo que cuente su madre? En fin, a lo que también ha contestado es otra de las polémicas que han habido, ya sabemos que esta semana la hija de Ana María Aldón ha concedido una entrevista, ha hablado de ella, ha hablado de Gloria, de Ortega, de Rocío Carrasco, ha hablado de todo. Y también ha dicho algunas cositas sobre Rocío, y ella ha dicho que ella no tiene problema, que ni siquiera ha visto la revista, pero que no se preocupe nadie, que si hay cosas que se puedan demandar, se demandarán. Sobre Gloria, como no ha visto la entrevista, pues que cuando salga hará exactamente lo mismo. En la guerra entre Ana María Aldón y Ortega Cano dice que claramente se decanta por Ortega. También es de entender, porque aunque no sea familia de sangre, pues ella lo considera como si fuera parte de su familia. Luego la han preguntado también, ya os digo, no se ha cortado en nada, y la han preguntado también sobre si ha visto el documental en el nombre de Rocío que está haciendo, o que, mejor dicho, ya ha hecho su madre, que se está emitiendo ahora en Telecinco, y si lo ha visto, y ha dicho que no, que no, que para nada. Es más, que durante el verano, que ya sabemos que se estaba emitiendo en Mi Teleplus, que ella no ha entrado en polémicas, que no ha querido saber nada del asunto, y que se ha preocupado solo de ella y de disfrutar en verano. Y que no piensa verlo, porque antes está su salud mental, que ver ese tipo de cosas. A raíz de esto, entonces, la han preguntado sobre qué opina de la polémica que ha habido durante estos días con Marta Riesco, la novia de su padre, y Olga Moreno. Dice que ella no piensa meterse en esos berenjenales, que se apañen ellas, y que no quiere saber nada del tema. A raíz también del documental de su madre, entonces han aprovechado, viendo que Rocío contestaba todo, le han preguntado qué opina de que su padre, en su canal de YouTube, esté comentando la docu-serie de su madre. Y lo ha dicho que lo ve estupendo, que con respeto se puede opinar absolutamente de todo. Y es más, cuando a él se le nombra tanto, pues él también tiene que poder expresarse. Y cómo mejor hacerlo que en su canal de YouTube. Y otra de las cositas que teníamos ahí, que no sabíamos si iba a volver al programa de Ana Rosa o no, no nos lo ha dejado claro. Lo que sí ha dejado claro es que si vuelva a televisión, será intentando comentar lo estrictamente necesario. Nada de su familia, y nos adelanta que toda su familia está estupendamente. Así que nada, pues aquí os dejo la entrevista que ha tenido Rocío Flores con Europa Press. Espero que os haya gustado, si es así, dejadme un me gusta, podéis comentar todo lo que queráis con respeto, y nos vemos en el próximo vídeo.